El Girona Fútbol Club, un equipo que está haciendo historia esta temporada en la Liga Española quedando colíder junto con Real Madrid, 28 puntos en 11 jornadas de Liga un equipo que hace dos temporadas subió a Primera División y ni mucho menos los aficionados del Girona se imaginaban que iban a estar tan bien sí que es verdad que con una pequeña ayuda del Manchester City porque es el club fundador se puede decir pero tiene muchísimo mérito igual actualmente están segundos empatos con el Real Madrid que es el líder de la Liga Española sí que es verdad que llevamos 11 jornadas, que aún quedan muchísimas jornadas ¿Cuánto aguantará el Girona a este nivel esta temporada? Vamos a verlo Estamos en FC24 con los mismos puntos en las mismas jornadas que en la vida real sí que es verdad que aquí por ejemplo está el FC Barcelona con 27 el Atlético de Madrid con 26 y el Real Madrid está cuarto con 21 cosa que en la vida real no es así, que el Real Madrid está primero pero es lo que hay los puntos los tenemos como en la vida real, en las mismas jornadas no sabemos si el Girona va a aguantar todas las jornadas que queda que quedan más de 20 y pico jornadas como líder de la Liga Española es muy muy difícil con Barça, Atlético de Madrid y Real Madrid con equipos muy superiores al Girona sobre todo en jugadores y nivel de plantilla el milagro es que llegase a Champions League nosotros lo vamos a intentar vamos a intentar hacer un Leicester un equipo que en teoría estaba hecho para descender o para media tabla y acabaron ganando a Premier League el Girona me recuerda mucho a ellos veremos si podemos hacer lo mismo que el Leicester de Ranieri en 2016 lo veo muy complicado pero vamos a intentarlo que va a arrancar la decimos segunda jornada frente a Osasuna y debíamos ganar este partido para seguir creciendo como equipo para poder llegar lo más lejos posible en Liga y vamos a hacer una jugada genial que finalizaba Iván Martín que jugadorazo y se adelantaba Girona 0-1 el marcador en el Salar cosa que era bastante complicada otra contra de Stuani que iba a tener otra ocasión que iba al palo se salvaba Osasuna pero una muy buena contra de Iván Martín para Sigankov, Sigankov para Herrera Paré y Sigankov no iba a fallar sí que iba a fallar esta es otra jugada pero ahora sí que sí, Stuani que en el FIFA corre ya le gustaría lo que corre aquí madre de Dios qué golazo y metíamos el segundo en el marcador pero finalmente el partido finalizaba 2-2 el siguiente partido iba a ser contra el Rayo Vallecano en Vallecas un partido muy difícil que ibais a ver que se nos iba a complicar bastante empezaba el Rayo espectacular con un Nair López que se adelantaba en el marcador un jugador enrachado que en la vida real no está bueno pero aquí se ve que lleva 3 o 4 goles en los últimos 3 partidos aquí Isi Palazón que corría que se las pelaba dale, dale, tú corre Palazón centraba a Chilena y para dónde Gatsaniga un portero que en general no me gusta mucho pero bueno, en este episodio iba a ser bastante determinante en el córner iba a centrar Isi Palazón con la derecha y remataba y metía el segundo el Rayo y se nos complicaba el partido mucho, mucho antes de descanso nos metían el segundo y se complicaba mucho este partido para qué nos vamos a engañar pero bueno, el bueno es Yankov que ya os aviso que va a ser clave y crucial para poder luchar por esta liga y Stuvani, cómo no el hombre gol del Girona recortado distancias vamos a ver si podemos seguir así, llegar a empatar pero cuidadito, ojo con Iván Martín que lo hace genial aquí ve a Stuvani que en carrera es letal en este FIFA no sé por qué pero iba a meter el segundo iba a empatar un partido que se nos había puesto muy en contra 2 a 0 y lo íbamos a empatar muy bien con una defensa un poco triste del Rayo Baicano pero bueno es lo que hay y vamos a hacer cambios Borja García por Herrera y atención esta jugada que espectacular Unai López que ve al maldito Redete que vuelva a meter gol y ahora sí que sí iba a meter el gol que nos íbamos a dejar puntos en Vallecas 3 a 2 primera derrota de la temporada del Girona y es lo que hay al final somos el Girona puede pasar tampoco pasa nada es la primera de muchas jornadas que perdemos y partido frente al Eticlub en casa que iba a ser un partidazo de locos pero no por nuestra parte porque estábamos muy empanados empezábamos empanadísimos gol de Raúl García que era el máximo goleador de esta liga con 15 goles o 14 en las 14 jornadas o 13 que llevamos un poco heavy y nos iba a meter el segundo Muniain un partido que estábamos defendiendo fatal mirad 17 minuto 17 2-0 para el Atletic Club muy bien sigue al Cops por banda como siempre remataba y de rebote metía y recortaba distancias bastante chungo este partido pero bueno recortábamos distancias y al menos no íbamos mal tampoco otra jugada del Atletic Club que está en su matito prime que jugaban de locos a dos toques y metía al segundo un palo y gol de verdad o sea el Atletic Club y la máquina cuando quiere es que son imparables otra contra más del Atletic Club que iba a meter otro gol y bueno iba a finalizar este partido 3-4 finalmente no tan mal pero otra derrota más dos derrotas seguidas del bueno del Girona que se iba a complicar el título ya pero bueno no perdíamos la esperanza una ocasión muy buena de Stoane aquí Iván Martín que se iba a girar para Siankov partido frente al Valencia que no lo he dicho y nos adelantamos minuto 57 nos estaba costando este partido pero finalmente hacíamos una buena jugada y como no Siankov que qué bueno es este pavo en el FIFA en la vida real es bueno pero aquí es una maldita locura otra contra de Sabiño que no estaba siendo protagonista la vida real está siendo de lo mejorcito y va a finalizar genial para meter el segundo que nos daba la victoria el 0-2 bueno 2-0 frente al Valencia y nos iba a dar un poco más de chance que estamos a 5 puntos del liderato tampoco estamos tan 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 lejos íbamos a jugar un partido crucial frente al FC Barcelona un partido que teníamos que sacar ni que sea un puntito para estar en la pomada de la liga que iba a ser complicado pero lo vamos a intentar primera jugada de Sabiño que ve a Stuani muy bien Stuani que gana a Kunde en velocidad y Siankov en el segundo palo remataba en un gran centro de Stuani una muy buena contra pero es que Stuani en este FIFA no se entiende de verdad una ocasión muy clara de Rafinha que va al palo nos salvamos intentamos sacar la jugada y bueno y pasa esto Sabiño que la lía recuperación de Rafinha para Joe Félix se gira Joe Félix Rafinha y gol efectivamente nos metía Frenkie de Jong empataba el partido y vamos al descanso después de ese gol psicológico que tenemos que tener mucho cuidadito jugada espectacular del Barça al primer toque al palo y le mete un palo nunca mejor dicho el bueno de Blin que la lía y va a pitar penalti un penalti tontísimo como veis aquí madre mía cuando iba a fallar y el tío le mete un palo tía Rafinha y obviamente lo mete Garzaniga no para ni los taxis el perro y se adelantaba el Fútbol de Barcelona se complicaba esta liga que teníamos esperanza pero cuidadito ojito a Arnau Martínez jugada muy buena y Dovich iba a meter el segundo que sacábamos un punto en el just con punch en el cambio falso lo que sea y menos mal menos mal de este golazo de Dovich que iba a salir de suplente y nos iba a dar un puntito muy importante para seguir en la lucha el siguiente partido que iba a ser contra el Aves y vamos 1-0 ya el segundo el minuto 31 un partido bastante facilillo para que nos vamos a engañar partido que ha ganado finalmente 4-2 y el siguiente partido iba a ser contra el Real Betis Balompié en el Benito Villamarín iba a empezar bastante en Panabel Girona minuto 37 muy buena jugada del Luis Enrique para Isco y Borja Iglesias para Abde y Paradón menos mal Gazzaniga iba a parar algo centro córner remata y dejan solo a Borja Iglesias que remata a placer gol psicológico en el minuto 42 partido muy difícil que se adelantaba el Real Betis Balompié pero Stuani iba a tener esta ocasión antes del descanso que era clave para poder luchar por este partido otra ocasión del Betis pero muy bien cortada por parte de la defensa del Girona la tiene Dovich que es muy bueno yo no sé por qué juego con Stuani Stuani nos ha dado muchos puntos muchos goles pero Dovich es una maldita locura que gran jugada del equipo y finalización espectacular de Dovich que mete el empate en el minuto 78 teníamos que ganar este partido para poder luchar por esta liga si no se nos complicaba ya atención con Portu porque iba a hacer esto iba a meter un maldito golazo desde su casa iba a meter el tercero pero el segundo no lo hemos visto igual si no me he dado cuenta íbamos a estar segundos como iba y partido frente al Atlético de Madrid en casa ojito con esta ocasión para donde ya no Black y vamos a avisar minuto 17 y en el córner ojito porque Dovich nada tranquilos no iba a meter gol tranquilos pero ahora si que si Dovich el hombre gol tenemos dos hombres madre de dios que barbaridad de delanteros tiene el Girona y se va a adelantar otra vez iba a meter el segundo el Girona otra vez Dovich que maldita cura de jugador pero tranquilos porque no iba a ser tan fácil contra Atlético y Madrid muy bien Nahuel Molina que ve a no se quien fue creo que fue Correa y no se iba a recortar distancias al Atlético de Madrid otra jugada de Atlético de Madrid para Antoine Griezmann Correa para De Paul y nos empataba el maldito Atlético de Madrid finalizado el partido y un partido que íbamos 2-0 pecho friamos lamentable pero bueno un empate tampoco está tan mal partido frente a Almería que nos iba a sorprender muchísimo a Almería porque nos iba a meter una paliza histórica se adelantaba aquí Luis Suárez y aquí pelotazo espectacular la peina y al carrer la defensa super lenta sacó el portero Robert Tone finalizaba y metía gol el segundo y no iba a ser el último nos iba a meter otro gol en Almería el 3-0 madre mía que tunda un partido que finalizaba 4-1 vaya barbaridad siguiente partido frente al Sevilla en su casa nos adelantamos en el minuto 33 como gol de Stuvani como no contraataque del Sevilla que iba a bueno le iba a liar el defensa iba a meter gol el empate de la mela vaya tela vaya regalo pero Siyankov como siempre pa 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 y pa dentro golazo de Siyankov que por cierto he cambiado la cámara no sé si es mejor o peor pero bueno creo que es estilo televisión así que bien otra vez Dovich que iba a meter el tercero y ya daba como finalizado este partido frente al Sevilla bastante facilillo y no era en el campo de Sevilla perdón era en el campo del Girona partió frente a Real Sociedad partió muy muy difícil que no iba a ir muy bien pa que nos vamos a engañar contraataque de Real Sociedad muy bien Miquel Merino para Takefusa Cubo que iba a meter el primer gol del partido contraataque de Sabiño que no está siendo muy protagonista pero bueno ojito con esta jugada porque iba a meter golito Sabiño después de bastante jornada sin meter que no está teniendo un rendimiento espectacular pero bueno es que jugando es una maldita locomotora y se va de todos es muy parecido a la vida real y me encanta este jugador ojalá más jugadores como Sabiño pero otro gol de la Real Sociedad gol de Andrés Silva si no me equivoco se adelantaba la Real Sociedad en nuestra casa Jangel Herrera para Sabiño otra vez Sabiño como juega este hombre como juega que iba a meter el empate Jangel Herrera muy buena jugada del equipo y casi se deja la espalda el bueno de Jangel cuidándote lesiones otro centro vaya para donde Gazzaniga pero iba a seguir la jugada iba a meter el 2-3 definitivo no definitivo no porque nos iba a meter el cuarto y ahora si que si nos dejamos puntos frente a Real Sociedad y bajamos al cuarto puesto si si bajamos al cuarto puesto y venía el Real Madrid estábamos bastante capa caída es normal somos del Girona lo normal es que un bajón en la temporada había finalmente pues si se iba a adelantar como no el Real Madrid equiparadón de Gazzaniga pero iba a seguir la jugada iba al verde ponía el culo muy bien y finalizaba con la izquierda y palo y gol nada muy complicado ganar en el Bernabéu como comprenderéis otro gol más no se quien es este hombre pero nos metió gol y nada 4-1 nos llevamos y partido que teníamos que ganar si queríamos llegar a ganar la liga porque si no muy difícil encima en San Mavés partido que se adelantaba Iñaki Williams golazo de Iñaki pero teníamos un córner que iba a rematar una lavadora el maldito Stuani minuto 30 y empatábamos el partido y menos mal menos mal porque si no veía muy difícil pero mirad Nico Williams como para pillar a este hombre corre, corre, corre es imposible pillarle pasa atrás y finaliza Unai Sunset que mete el segundo nada estamos en un bache que no nos salía nada que no metíamos goles pero tranquilos porque quedaba mucho partido ojo Yangel Herrera vaya mierda de defensa de Atleti Club y lo aprovechamos otra jugada muy buena del Girona y otro gol de Yangel Herrera la defensa del maldito Atleti Club lamentable y ganamos este partido de milagro sin saber cómo una maldita locura de partido que jugaríamos otro partido más frente al Rayo Vallecano esta vez bastante facilito en nuestra casa minuto 8 y ya íbamos 2-0 bastante cojos y sufríamos al final 3-2 tampoco tan fácil partido frente al Mallorca que ganábamos 1-3 bastante facilillo frente al Mallorca Yangel Herrera que está hinchando a goles 1-3 como veis y estábamos segundos a 5 puntos otra vez otro partido más en casa con los nuestros y Michel se la está sacando anda que no está en contacto los aficionados normal partido frente a Osasuna de nuevo atención Stuani que no para de meter goles es una maldita locura este pavo entre Dovich y Stuani no sé cuántos goles llevarán pero vamos después lo vemos al final del episodio atención Stuani de nuevo finaliza por la misma banda 3-1 3-2 y va a finalizar este partido otra vez que maldita locura y este es el seguramente el partido del episodio vais a flipar la de goles que hay que barbaridad Greenwood como no en el FIFA es un maldito chetao se chinga a Blin que ya tiene 45 años y por la banda Greenwood ve a Aldousari y metía el primer gol del partido a Leñan que lo hacía muy bien para Unal cambiaba de banda para Greenwood de nuevo y Greenwood no iba a perdonar otro gol 2-0 minuto 20 vaya partido estábamos haciendo pero quedaba mucho quedaba muchísimo y había que tener un poco de paciencia Sabiño hacía genial remataba y el rebote Dovich el hombre gol íbamos rotando como veis mucho con Dovich y Stuani porque ya Stuani tiene una da pero Dovich es una maldita bestia el segundo que metíamos antes de descanso la defensa del Getafe la nuestra vaya pedazo de basura pero bueno otra vez contraataque de Alex García pero mal pase de Alex que permitía a Greenwood hacer una gran jugada para Aldousari nada iba a meter otro gol el no penalti este iba a ser penalti cagadón ahora que se le había parado al menos una se había parado el maldito Gazzaniga y un al los penaltis no falla y se adelantaba antes de descanso el Getafe madre mía pero mirad la contra de Valeri que no estaba teniendo muchos minutos pero los pocos minutos que tenía los aprovechaba como lateral izquierdo porque si no os voy a mentir no puse mucho a Eric García y compañía y a mitad de temporada se fueron y vamos a empezar el partido con otro contraataque la defensa del Getafe era un chiste junto con la nuestra vaya dos Sabiño que iba a volver a meter el gol pero madre mía madre mía Gazzaniga aquí otra vez el pesado de Greenwood y se adelantaba de nuevo el Getafe que pesados minutos 86 ya quedaban muy poco partido pero tranquilo que Arnau Martínez iba a ver al bueno de Borja García que entraba desde el banquillo y nos iba a dar un puntito que nos hacía soñar de nuevo con la liga era complicado estábamos terceros a 5 puntos del Barcelona pero lo íbamos a intentar chicos lo íbamos a intentar partido frente al Betis que íbamos 1-1 minuto 60 no os voy a enseñar todos los goles porque si no podemos estar aquí 3 horas y tampoco es plan atención con Iván Martín que iba a meter este golazo espectacular de medio volea no Iván Martín o sea es una maldita locura de la temporada que ha hecho Iván Martín otro contraataque minuto 81 que iba a finalizar el partido con Arnau pero mirad que paradón de Bravo que me recuerda a Casillas frente al Sevilla pero como no el hombre gol estuani en el córner el remataba lavadoras iba a meter el tercero que nos iba a dar la victoria 3-1 frente al Real Betis en casa ya íbamos terceros a 5 puntos seguíamos lo intentamos y iba a haber un partido crucial en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid un partido que debíamos ganar si queríamos ganar esta liga o al menos intentarlo estamos muy bien o sea seguimos entre los 3 primeros que ya es un maldito milagro para Girona iba a empezar muy bien el Atlético de Madrid un contraataque con Depol que ve genial a Nahuel Molina y mirad el melocotor que hace para Álvaro Morata que se adelantaba minuto 25 el Atlético de Madrid pero tranquilos porque el equipo a partir de aquí iba a ser un equipo totalmente diferente a los primeros 25 minutos que no había hecho prácticamente nada aquí cagada en la segunda parte ya del Atlético de Madrid muy bien Sabiño que ve a Stuani y empatamos minuto 51 de partido y vamos a recortar distancias menos mal menos mal porque estamos haciendo un partido flojo pero la segunda parte del Girona iba a ser increíble Iván Martín que iba a meter el segundo de nuevo una defensa muy floja un equipo bastante flojo el de Atlético de Madrid en esta segunda parte y el Girona lo iba a aprovechar que jugadorazo Iván Martín Stuani que iba a ver otra vez a Sabiño que iba a estar en el prime en este partido el partido de Stuani y Sabiño iba a ser una locura iba a meter el tercero Stuani y nada hasta el cuarto os digo gol de Sabiño también entre Stuani y el bueno de Sabiño iba a ganar solos este partido y vamos segundos a dos puntos equipara con un partido menos el fútbol que Barcelona partido frente a Las Palmas en casa de Las Palmas nos íbamos a adelantar ya minuto 4 con gol de Sijankov que llevaba unos partidos sin meter gol pero el temporadón de este pavo no es ni medio normal el ucraniano que jugadorazo y ojo con este paradón de Gatsaniga que nos íbamos a salvar y ya iban a quedar muy pocas jornadas para poder ganar esta liga o intentarlo ni que sea atención con la contra de Sabiño que iba a finalizar y el rebote vaya humillación de Iván Martín que está de dulce que se está gustando 1-3 que finalizaba este partido y ya jornada 33 a 5 puntos estábamos a 5 puntitos 69 puntos para el Girona 74 para el FC Barcelona y nos íbamos a enfrentar contra ellos en la jornada 34 en Montilivi y que iba a pasar pues que os podéis oler empezó mejor como siempre el Barcelona meto 35 que iba a hacer una muy buena jugada pero defendía muy bien Miguel Gutiérrez que no hemos hablado de él pero tremendo jugadorazo Miguel Gutiérrez eh y lo que nos ha ayudado pero Sabiño que la defensa del Barça es una risa pero la que falla aquí Sabiño es para matarle pero bueno sale de balón del FC Barcelona que siempre lo intentan y aquí vamos a presionar muy bien con Siankov Siankov para Stuani Stuani para Iván Martín Iván Martín iba a ver a Sabiño y se adelantaba el Girona minuto 42 en Montilivi iba a dar la sorpresa el Girona que podía luchar es que quería ganar el maldito título de la liga y lo tenía claro pero David López un jugador super fiable la lía y mete el empate Robert Lewandowski bastante sorprendente esa cagada tremenda de David López pero bueno íbamos a reaccionar bastante bien en el momento 68 centro de Alex García despejaba Sabio la tenía Siankov pero Siankov iba a meter el gol que nos iba a dar la victoria frente al FC Barcelona un partido que si lo ganamos teníamos muchas papeletas para ganar esta liga y tanto y tanto que teníamos papeletas porque estábamos a muy pocos puntos literalmente estábamos a muy pocos puntos partido frente a la vez partido que iba a ser bastante sencillito aquí muy bien Dovich para Sabiño Sabiño que ve a Dovich y el rebote del rebote iba Martín que como está de dulce se lleva todos los rebotes el Girona también está teniendo un poco de flor pero bueno para ganar la liga hay que tener suerte también es lo que hay muy bien aquí Sabiño gambeteo y ve atrás a Yangel Herrera que vaya temporada donde Yangel Herrera no sé cuántos goles lleva ya pero iba a ser el segundo y vamos a quedar 4-0 frente a la vez que maldita locura jornada 35 con un partido menos nosotros y si ganamos el partido menos estábamos primero chicos porque teníamos el gol a verás frente al FC Barcelona partido que Siankov iba a ser clave o eso creo porque partido contra el Villarreal partido muy chungo en casa frente al Villarreal que iba a empezar fuerte muy bien la recuperación de Arnaud Martínez para Siankov la tiene Siankov que está de dulce es que este pavo es una maldita locura que finalizaba genial y iba a tener suerte en el rebote palo y gol para Siankov y tanto yo a ser clave de este jugador que está haciendo un temporadón contraataque del Villarreal que iba a tener Baena para Sorloz muy buena pared del Villarreal Alberto Moreno que iba a ver atrás a Alex Baena y empataba el partido 1-1 en casa minuto 24 la afición es tan nerviosa Sabiño también tan nervioso que la caga en la salida Bretton Díaz que ve genial a Sorloz y Sorloz no falla y mete el segundo antes del descanso estábamos acojonados ya decíamos que estábamos pecho freando a la liga que bueno se lo esperaba la afición y este cambio táctico de Dovich por Stuani que Stuani ya tiene una edad y no aguanta todo el partido como comprenderéis Blink que ve a Portu Portu para Martínez que bueno es Arnau Martínez que centra y Dovich que es una maldita locura mete el empate minuto setenta que bueno es Dovich es muy bueno rematando de cabeza y rematando en general el resto tampoco es tan malo para lo grande que es estoy diciendo en la vida real como en el juego que me dirá uno noventa y algo y el pavo no es nada malo con los pies seguíamos con Arnau Martínez veía a Les García al palo a Les García y vamos a avisar minuto ochenta y seis iba a ser la jugada del partido minuto noventa y uno ya Portu que se iba a ir iba a meter el tercer gol en el último momento del partido que le iba a dar una alegría a la afición gironina un hombre de la casa como Cristian portugués que remontaba un partido que se complicaba con ese gol de Sorloz que adelantaba al Villarreal esa remontada y un partido que finalizaba tres a dos frente al Villarreal en casa y le daba una esperanza muy fuerte al Girona estando segundo en la tabla y si ganaba el siguiente partido frente al Valencia en Mestalla se adelantaba iba a ser el primero en solitario a falta de una jornada por jugarse era una maldita locura lo que estaba ocurriendo en Girona estaban flipando no sé una gran jugada en minuto cuatro de juego Arnaud Martínez para Stoani que mete el primero en el marcador en Stoani y se adelanta en Mestalla estaba siendo un sueño realidad Mitchell estaba haciendo historia con este Girona dos años después de haber ascendido a primera división otra ocasión otra ocasión de Stoani que salvaba a Mardasvili estaba teniendo muy cerca el partido y otro remate que iba a hacer muy bien el Valencia en defensa pero esta contra cuidado con Gallá centro solísimo Zerbi que iba por Uvas el maldito Gazzaniga otra tragada más del Gazzaniga y empataba en el partido el Valencia otro gol más que en defensa somos blandos y empataba pero bueno vamos a intentarlo con otro contraataque de Sabiño que necesitábamos al mejor Sabiño para poder ganar este partido y se adelantaba de nuevo el Girona gran contra de Sabiño que se adelantaba en Mestalla pero iba a durar poquito porque el cojo de Gazzaniga iba a hacer otra tragada que no sé ni quién nos ha metido no sé si Samalá no sé quién es no le vi el dorsal el 19 del Valencia no sé quién es pero de verdad mirad qué tragadón del sinvergüenza de Gazzaniga que eso me lo para hasta yo yo creo yo creo que no pero de verdad mirad ah bueno tío trágatela más sinvergüenza un partido que no íbamos a ganar por culpa de Gazzaniga 2 a 2 y por culpa del portero podíamos dejarnos de ganar la liga tío pero íbamos primeros igual porque teníamos el gol a Berach y entonces nos valía el empate yo no sabía eso última jornada nos jugamos la liga frente al Granada un partido que no iba a ser tan difícil como me esperaba porque me esperaba que iba a ser una final supongo que el Granada se jugaba el descenso no lo sé pero bueno un partido que si ganábamos ganábamos la liga empezaba el partido en Montili partido frente al Granada en casa última jornada y el equipo se jugaba ganar la liga después de una temporada histórica y la afición tenía miedo por si pecho friaban pero tranquilos porque Yangel Herrera se iba a adelantar en el minuto 6 tras una gran jugada del equipo una defensa bastante floja del Granada y metía el 1-0 en el marcador y hacía soñar y estar más tranquilo a la afición gironina iba a ser un gran gol de Yangel Herrera muy buena jugada de Yangel Herrera que finalizaba con izquierda y metía el primer gol en el partido minuto ya 58 de partido partido que era bastante tranquilito 1-0 sin muchas ocasiones pero iba a llegar el segundo de marcador Yangel Herrera para Siankov Siankov para Sabiño Sabiño que iba a ver a Dovich iba a meter el segundo gol no sé cuántos goles ha metido Dovich pero qué importante ha sido este tío para la consecución de la liga eSports 2023 2024 y si chicos y vamos a ganar este partido 2-0 frente a la ganada muy fácil y el Girona se iba a llevar la primera liga de su historia haciendo historia con Mitchell que maldita locura de vídeo un vídeo que ha sido bastante chulo yo creo espero que os haya encantado y ve ahí está ahí está todo el esfuerzo de un año entero sí que es verdad que hemos tenido bajas como Eric García que se ha ido a mitad de temporada se ha ido Jan Couto si no me equivoco también pero aún así ha servido para que espabilen los veteranos como David López como Blind como Stuani y David López va a levantar la primera liga de El Girona que se proclama campeón de liga 2023 2024 bueno pues después de todo de levantar el trofeo de visitar a la afición llega el momento de hacerse la foto con el trofeo si ahora les toca pues eso sonreír gritar disfrutar del mejor momento después de ganar una liga tan histórica como la del Girona 2023-2024 había que hacer una rúa en toda la ciudad de Girona una ciudad super bonita que no sé si habéis ido alguna vez pero es una maldita locura al igual que es una locura lo que ha hecho este Girona que se ha procurado campeón por delante de equipos como FC Barcelona Real Madrid Atlético y Madrid con un equipo que ni mucho menos está a ese nivel en teoría de los jugadores de Barça Madrid y Atlético pero ha sido un conjunto increíble con un dovis increíble Estuani ya ni te digo Siankov y primeros en liga 82 puntos e empatos con FC Barcelona de milagro gracias al gol la verás hemos ganado la liga pero es una maldita locura lo que ha hecho este Girona de Mitchell chicos no sé si lo esperabais supongo que sí porque lo pondrán en el título pero 24 goles 14 asistencias de Estuani Siankov 21 goles 10 asistencias Dovich que parecía que no había jugado mucho al principio pero al final de temporada ha jugado mucho 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 12 goles y una asistencia Herrera 11 goles Iván Martín madre mía 10 goles 14 asistencias 9 goles y 15 asistencias para Sabiño y el resto bueno han subido bastante de miedo los jugadores sobre todo los jóvenes como Arnaud Martínez Siankov Miguel Yangel Herrera Sabiño no sé es un maldito equipazo y lo que acabamos de hacer es historia bueno chicos finalizamos este vídeo este vidiazo que espero que os haya encantado ha sido un buen curro ha sido bastante tiempo de grabación de edición espero que os haya molado bastante simplemente quería deciros que tenemos que llegar a 200 likes yo creo que podemos llegar perfectamente confío en vosotros creo que ha sido un vídeo suficientemente bueno como para llegar a 200 likes se suscriban más de 100 personas en este vídeo vamos a intentarlo porque no intentarlo nunca he puesto ninguna meta de likes ninguna meta de suscripciones pero bueno en este vídeo os reto también deciros que pongáis en los comentarios ideas para los próximos vídeos del canal y nos vemos en el próximo vídeo amigos hasta la próxima adiós y